No puedo olvidarte, no puedo no pensar en ti Tu voz, tus ojos, tu mirar, tu sonrisa que no está Me daría por tenerte conmigo un segundo más Me daría todo por saber que también piensas en mí Y aunque el viento te alejó y tu cara ya no esté Y me quede frente al mar, con suelo como el perezo Ojalá que al despertar, trates de pensar en mí Porque yo no te olvidé Y es que tú eres solo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de a dejarte de mí Si estoy loco, ¿qué me importa? De alguna forma voy a ser Y me devuelvan de una vez Una tarde junto a ti Una risa, una foto Una película después Y una mañana te diré Cómo duele el corazón De solo pensar que estás Escondida en un rincón Preguntándote por qué Tú, eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte de mí Tú, eres todo para mí Y todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte de mí Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no me olvido, y no, 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 tú eres solo para ti, todo lo que tengo yo, y sin ti no seguiré viviendo, tú. Gracias por ver el video.